Una buena organización interna de la empresa y un eficiente estudio de mercado son claves para el crecimiento. Esto analizamos en el segmento El Pulso Financiero. Realmente la administración de crecimiento implica siempre estar precavido, cuidar un poco cada paso que uno va dando. Porque los riesgos siempre surgen, entonces hay que medir cómo va creciendo tu equipo humano con tu infraestructura, tu mercado y los riesgos que vas asumiendo.